Hola, yo soy Lucas Piovelli y hoy voy a enseñar una receta de un pan. Es un pan que yo no sé si usted conoce, en Brasil conocemos como pan luna de miel. Bien, yo voy a hacer este pan en la batidora. Si usted tiene una batidora que soporta hacer eso, perfecto. Si no, puede ser en la mano, sobar en la mano sin problema ninguno. Entonces vamos a empezar a poner los ingredientes acá en el bol de la batidora. Vamos a poner 3 huevos enteros. Después vamos a agregar media taza de leche, de la leche de vaca. Después vamos a agregar 5 cucharadas de azúcar refinada. Una pizca de la sal. Y también vamos a agregar 15 gramos de levadura en polvo para pan. Vamos a empezar a batir y vamos a empezar a agregar ahí la harina de trigo. Esta harina de trigo vamos a poner la mitad y vamos a empezar a batir bien. Y después vamos agregando poco a poco la harina hasta obtener el punto. El punto de la masa es una masa que se queda un poquito pegajosa, pero no es muy pegajosa. Y tenemos que batir hasta que ella esté lisa. Y para hacer la mano es la misma cosa. Solamente que vamos a agregar toda la parte líquida de la receta. Después vamos a empezar a agregar la harina despacio y vamos a sobar hasta obtener una masa lisa. Después de eso vamos a untar un bol con un poquito de aceite. Pongo la masa ahí. Vamos a cerrar con plástico film y vamos a dejar crecer hasta obtener el doble del volumen. Vamos después a sacarle ahí. Vamos a untar nuestra bancada con un poquito de aceite. Vamos a hacer un cilindro, cortar en trozos ahí la masa y hacer bolitas para dar el formato de nuestro pan. Vamos a poner estos panes en un molde untado con desmoldante y vamos a dejar crecer nuevamente hasta obtener el doble del volumen para después hornear. Vamos a hornear en un horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos unos 30 minutos hasta ellos empezaran a quedar dorados. No dejamos que se queden muy dorados. Después de eso vamos a reservar el pan y vamos a hacer nuestro relleno para rellenarlo. Para el relleno yo voy en una olla voy a poner 400 gramos de dulce de leche. Voy a agregar dos cucharadas de maicena o amido de maíz, mezclo bien y después voy a agregar 400 gramos de crema de leche. Voy a llevar al fuego, voy a mezclar bien hasta obtener una crema. Vamos a sacar y dejar enfriar. Y también vamos a utilizar un almíbar, vamos a decir así, para humedecer, mojar estos panes, que se queden así muy blanditos y mojaditos también. Entonces para el almíbar vamos a utilizar leche condensada. 200 gramos de leche condensada para 250 mililitros de la leche. Entonces vamos a mezclar los dos bien y así tenemos nuestro almíbar. Para hacer el montaje, vamos a decir así, de nuestro pan, entonces con un cuchillo yo voy a hacer un hueco acá en mi pan. Y después de eso voy a poner acá en una manga pastelera nuestra crema y vamos a rellenar con nuestra crema. Después que rellene todo, vamos a pasar ellos en el almíbar y por último vamos a poner el coco seco rallado. Y así vamos a tener estos panes que son así ricos, 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 ricos. Ellos se quedan mojaditos así con esta crema muy rica, muy sabrosa. Entonces hagan estos panes en su casa que yo tengo certeza que ustedes van a amar. Y yo quiero saber si usted ya conocía esta receta, ya había oído decir de esta receta, este nombre. O sea, en su país es un nombre distinto. Me diga acá en los comentarios. Y yo tengo un invito para usted también para participar de mi grupo de Telegram. En mi grupo de Telegram usted ya va a entrar y ya va a recibir contenidos ahí de repostería. Puede descargar su recetario, ya hay algunas recetas, chips. Y fuera de eso, todas las semanas enviamos varios contenidos para usted. Y si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación. Toda la semana tenemos videos nuevos acá, exclusivos para ustedes. ¡Suscríbete al canal!